Y eso es todo, eso es todo lo que vine a deciros, al respirar con nosotros la Honduras, porque necesito que unir el valor y el crujido, la canción y el sonido, he venido y eso es todo, eso es todo y ya no he volvido, porque he derivado el camino, ya os vine y canta, ya os puse a correr, devorando distancia, ya supe nuestra boca de barro, os dije hola, decir mi verdad y eso es todo, solo queda acá solo un eco, el rumor, el dolor a que le dices, el pacto sobre ti de mi lengua al pasar por vosotras, al daros las piernas de mi aliento, ay, mis palabras de mi lugar, ay mi amor, ay, eso es todo lo que vine a deciros. Gracias. 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 Gracias.